Cuclillo canelo, Pia y Eca llana. Esta ave se encuentra desde el noroccidente de México hasta el norte de Argentina y Uruguay. Mide entre 43 y 46 centímetros de longitud y pesa entre 95 y 105 gramos. El plumaje es de color castaño en el dorso y la cabeza, más pálido en la garganta. El pecho es gris y el vientre negruzco. Se alimenta de insectos grandes, como cigarras o chicharras, avispas y orugas, ocasionalmente arácnidos, lagartijas y algunas frutas.